Ya llegó el verano, que bello es el mar Y nuevamente los andaluces para todo el Perú Mira que bonito, eso Mira que llegó el verano, y me voy con la gordita Me gustan sus caderitas, cuando tan cerca del mar Mira que llegó el verano, y me voy con la gordita Me gustan sus caderitas, cuando tan cerca del mar Oye mi gordita linda, ponte tu bikini rojo Un zapato colorado, y vamos a veranear Mira que llegó el verano, y me voy con la gordita Me gustan sus caderitas, cuando tan cerca del mar Ahora si, vamos pichurín, si mueres ¡Gurito arriba! ¡Gurito arriba! ¡Gurito arriba! ¡Gurito arriba! ¡Gurito arriba! ¡Gurito arriba! Veo en tu mirada, la dulzura de tu amor Que me cautivó, muy dentro del corazón Eres la ilusión, y alegría de vivir Una inspiración, una flor y una canción Gloria mía, gloria mía, eres tu inspiración Gloria mía, gloria mía, eres tu inspiración Hoy quiero cantar, para ti mi gran amor Siempre fuiste tu, siempre fuiste tu, esa mi gran ilusión Ese tu mirar, me dejó mi inspiración Una gran pasión, muy dentro del corazón Gloria mía, eres tu inspiración Corre, 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 le manzana Oye que te agarra la balanza ¡Eso! Ahora sí Ahora sí Ahora sí, linda que baila Oye Que baila Sí Que baila ¡Upa! ¡Upa! Bebé Bebé ¡Aguapa! ¡Así! ¡Ey! 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 Yo miraba a las estrellitas, yo miraba a la luna triste A lo lejos de la montaña, ella muy sola se quedó No supo ella comprenderme, pues mis ruegos fueron en vano Muy triste y yo la he dado, de igual modo me encuentro yo Para todo el Perú Cuando miro los verdes campos Yo recuerdo a mi dulce amada, era una montaña muy grande A la orilla del río aquel, donde un día pues caminamos Muy felices por la montaña, a lo largo del río inmenso Yo recuerdo a mi dulce amada Así la manzana, tú y no eres Javier Amiga Música Nuevamente los andaluces, para todo el Perú Y para la América bonita Soy un chacarero que trabajó para mi hogar Me levanto muy temprano, me levanto muy temprano y me voy a elaborar Y voy a trabajar, para sustentar a mi Cholita Que contenta, que contento está En el campo soy feliz, cerca de mi dulce amor Cuando salgo a trabajar, voy cantando esta canción A trabajar, a trabajar Tengo que ir a trabajar, a trabajar Tengo que ir a trabajar A laborar, a laborar Tengo que ir a laborar A laborar, a laborar Tengo que ir a laborar Música Díganme que digan Son los andaluces Para toda América Música Música Bataendo ya la tarde, ya se va ocultando el sol Con mi forja sobre el hombro, yo regreso pa' mi hogar Y voy a regresar, para hacer que estar Que mi Cholita, que muy triste está Cuando llegue yo a mi hogar Muy alegre se pondrá Que contenta estará Porque ya llegó su amor A trabajar, a trabajar Tengo que ir a trabajar A trabajar, a trabajar Tengo que ir a trabajar A laborar, a laborar Tengo que ir a laborar A laborar, a laborar Tengo que ir a laborar Música Ahora es un libro de manzana Sí De manzana Eso Música 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 Que has sido tú de mi lado No sé si es que volverás Música 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 Una manzanita te quiero dar En esa boquita rojita 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 roja Música 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 Una manzanita te quiero dar, en esa boquita rojita y fresca Una manzanita te quiero dar, en esa boquita rojita y fresca Roja y jugosita como tu boca, dulce como la miel que hay en tu amor Roja y jugosita como tu boca, dulce como la miel que hay en tu amor Y estos son los andaluces, para todo el Perú Una manzanita te quiero dar, en esa boquita rojita y fresca Una manzanita te quiero dar, en esa boquita rojita y fresca Roja y jugosita como tu boca, dulce como la miel que hay en tu amor Roja y jugosita como tu boca, dulce como la miel que hay en tu amor Y dice Mira que lindos ojitos, tiene la chinita linda Ya me tiene medio loco, cuando la veo pasar Yo me casaré con ella, aunque no quieran sus padres Si me niega su cariño, yo me la voy a robar Y la llevaré muy lejos, donde no la vea nadie Le daré mi cariñito, y todo mi corazón Y la llevaré muy lejos, donde no la vea nadie Le daré mi cariñito, y todo mi corazón Estos son los andaluces, para toda la chinita linda mamá Mira que lindos ojitos, tiene la chinita linda Ya me tiene medio loco, cuando la veo pasar Yo me casaré con ella, aunque no quieran sus padres Si me niega su cariño, yo me la voy a robar Y la llevaré muy lejos, donde no la vea nadie Le daré mi cariñito, y todo mi corazón Y la llevaré muy lejos, donde no la vea nadie Le daré mi cariñito, y todo mi corazón ¡Vamos Luchito! ¡Dale un mensaje! Chinita linda de mi amor, no tengas miedo, por favor Ay no me niegues tu querer, porque no sé qué voy a hacer Chinita linda de mi amor, no tengas miedo, por favor Ay no me niegues tu querer, porque no sé qué voy a hacer Chinita linda de mi amor, no tengas miedo, por favor Ay no me niegues tu querer, porque no sé qué voy a hacer